¿Qué tal gente? Bienvenidos a una nueva historia en el canal del FedeWolf. Películas de superhéroes hay muchas, pero muy pocas se quedan en nuestro corazón. El día de hoy te vamos a hablar de una de las mejores películas de superhéroes, pero también del cine en general, Watchmen. Que comience el video, púchale play. Había una vez un hombre llamado Edward Blake, quien con su identidad de El Comediante, formó parte de una liga de superhéroes conocido como los Watchmen. Blake disfruta de una bonita velada en su departamento comiendo chetos, mientras en la tele el presidente Nixon inicia su tercer periodo como mandatario de los Estados Unidos. El mundo está sumido en la Guerra Fría, y lo único que evita que los soviéticos ataquen es el superhéroe conocido como el Doctor Manhattan. Un viejo azul tan poderoso que es capaz de detener la guerra si se lo propone. En eso anda el Blake cuando a su departamento llega un ninja bien agresivo. Guamazos, guamazos, pego que te pego, caigo que caigo. Blake es vencido, y así muere el primer Watchmen. Métele la intro. Sí, la película ocurre en la Guerra Fría, pero esta historia de superhéroes es más vieja. Todo comenzó en el año 1939, durante el periodo entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. En esta época se formó un grupo de superhéroes conocidos como los Minutemen, los predecesores de los Watchmen. Los cuales surgen después de la guerra en Vietnam como una poderosa fuerza militar. Aquí nos enteramos de que el comediante y el Doctor Manhattan pertenecieron a este grupo. Este señor azul tiene una historia bien mamalona que te voy a contar porque sí la disfruté mucho. Antes conocido como el Doctor John Hosterman, el Doctor Manhattan era un científico dedicado a experimentos nucleares. Aquí conoció a su primer amor, Jane Slater. Toda la felicidad hasta que huevos queda encerrado en un cuarto lleno de radiación que lo convierte en el Doctor Manhattan. El superhéroe más azul y más roto del universo de DC. Este cabrón puede hacerse gigante, ver su pasado y futuro en diferentes realidades. Crear clones, hacer explotar gente y dicen que puede hacer el Kamehameha si sus huevos así se lo dictan. Por lo mismo, el gobierno de los Estados Unidos le pide que use sus poderes para ganar la guerra en Vietnam. Por otro lado, el comediante también trabaja para el gobierno. Escondió evidencia que incriminaba a Nixon como presidente corrupto y mató al presidente Kennedy. Además, en su vida personal, este güey era un hijo de la ñonga. A su colega Silk Spectre la quiso violentar y cumple sus misiones con violencia. Ambos superhéroes trabajan para el gobierno que no deja de utilizarlos para sus propios fines. ¡Pinche gobierno puto! En la era actual, el único Watchmen que se pone a investigar todo sobre la muerte de Blake es este hombre muy detective llamado Rorschach, que descubre que alguien está cazando a sus compañeros. Rorschach advierte a su compañero Daniel Dreiberg, alias Night Owl, que se cuide las espaldas. No digas tonteras, dice el Daniel, que en un inicio se mantiene escéptico, pero por si acaso va a advertirle a otro de sus excompañeros, que se hizo famoso tras revelar su identidad secreta. Adrian Byte, alias Ozymandias, alias el hombre más inteligente del mundo. Byte agradece la advertencia, pero tiene cosas más importantes que resolver por el momento. Por ejemplo, la crisis nuclear. Ah sí, muy inteligente, a ver que me bese, a ver que me caldee, a ver si muy inteligente. ¡Ya Martín, de eso no se trata! A ver que me conquiste, a ver si muy iletrado. Rorschach visita a los Watchmen que faltan, el Dr. Manhattan y su novia actual, Laurie Jupiter, alias Silk Spectre, la hija del anterior Silk que heredó el manto. Por eso se llaman igual y andan de amarillo. Al Dr. Manhattan no le importa que alguien los ande cazando, y muy amablemente teletransporta al Rorschach a que se vaya la ñonga. Aquí nos enteramos de que su novia, la Jupiter, no está muy contenta con él. Siente que no le pone atención, especialmente porque le hace el delicioso con uno de sus clones, mientras él anda en otras tareas. Laurie se cabrea, así que comienza a salir de vez en cuando con el Dreiberg. El Dr. Manhattan es entrevistado en Televisión Nacional donde se entera de que muchas personas cercanas a él, como Jane Slater, han sido diagnosticadas con cáncer. Abrumado por los reporteros y la pendejez humana, Manhattan se lanza a Marte para estar solo y crea un reloj gigante por puro ocio. Ah, pero las cosas comienzan a complicarse, porque los soviéticos aprovechan que este viejo pitufo ande lejos, así que invaden Afganistán y apuntan sus misiles nucleares a América. A la par de todo esto, Byte sigue con su vida normal, haciendo millones y hablando con gente muy rica, cuando un asesino llega a matarlo. Rorschach se entera de que este asesino trabajaba para una empresa muy secreta, y al ir con un ex villano para interrogarlo, lo encuentra muerto. Mocos, alguien le puso una trampa, porque la policía llega de la nada y lo capturan. Nuestro héroe es incriminado por asesinato y encarcelado, como este personaje es mi favorito y al parecer es el único que está haciendo algo para cambiar las cosas, yo digo que contemos su historia. No señor. Pues te jodes perro, porque aún así la voy a contar. Rorschach es en realidad Walter Kovacs, un pelirrojo que desde niño sufrió mucho porque su madre recibía clientes en la casa y por lo mismo los demás niños le hacían burla y lo golpeaban. Ya de adulto comenzó a dedicar su vida a buscar criminales, pero su carrera dio un giro cuando al estar investigando el caso de una niña desaparecida, descubre que el responsable no nada más la mató, sino que fue devorada por sus perros. Kovacs se recontró el trameca cabrea, y en vez de arrestar al hombre, decide hacerlo pagar. Walter había muerto, Rorschach había nacido. Y mientras tanto el Baty Warren, digo digo el Owl y la Jupiter, estos dos tortolitos comienzan a llevarse cada vez mejor, deciden ponerse sus antiguos trajes y salvar a gente de incendios, hasta que se besan y hacen el delicioso. Más tarde se enteran del arresto del Rorschach y llegan a la prisión en medio de un botín, donde el épico detective ya se les había arreglado el solito para escapar, quemando arreos con aceite y tasajeando chaparritos. Nuestros héroes regresan exitosos a la guarida de Night Owl, y aquí se encuentran con nada más y nada menos que con el Dr. Manhattan, que pide hablar con su ex novia. No, ya valió madre, imagínate que te andas ligando una morrita y su ex es un pitufote dios, ya no le muevas mejor mano, ya mejor vete a tu casa, date por vencido, te eches una vueltita por X hamster y ya mano, hasta ahí déjale master. Mientras que el Manhattan y la Jupiter andan conversando en Marte, Rorschach y Night Owl siguen investigando quién carajos quiere matarlos, y en ese momento se van a ir pa' atrás, ¿Por qué descubren que el villano de esta película es nada más y nada menos que Vibed? ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Por otro lado, Manhattan le explica a Lowry que no tiene intención de volver, pues no cree en milagros. Además, la supervivencia humana está sobrevalorada. En la conversación a Lowry se entera de que su verdadero padre era el comediante, y el avatar mamado concluye que esta mujer es un bello resultado de la violencia entre el comediante y la anterior Silk, algo así como un milagro. Conmovido por sus propios pensamientos, decide volver a la Tierra. Mientras tanto, el detective y el búho ya se han lanzado a la base secreta de Byte para enfrentarlo de una vez por todas. Aquí se van a armar los guamazos finales. El hombre más inteligente resulta también ser el más cabrón, porque no solo vence, también confiesa que su plan maestro se concluyó hace mucho. Unos reactores nucleares explotan, matando a millones de personas, y los gobiernos de todo el mundo culpan al Dr. Manhattan del ataque. El viejo azul junto a Lowry llegan a la guarida de Byte y lo vencen, pero este les muestra que el mundo, ahora con un enemigo en común, por fin está en paz. Night Owl, Silk Spectre y Manhattan concuerdan en que revelar la verdad solo causará que el mundo vuelva al caos y a la destrucción, así que deciden no hacer nada. Rorschach, el único fiel a sus ideales de justicia, decide irse y Manhattan lo detiene. Sabiendo que será incapaz de ocultar la verdad, el pitufo azul lo mata, acabando así con el personaje más chingón de esta historia. Manhattan se va a otra galaxia, el Batywarden y Júpiter vuelven a Nueva York para seguir combatiendo al mal y de paso a ser el delicioso. Todos felices, todos contentos. Pero este no es el final de esta historia, pues lo que los demás Watchmen no sabían es que Rorschach, durante toda la película, escribió en un diario todos los acontecimientos de esta historia. Y antes de morir, lo dejó a la prensa, que ahora publicarán toda la verdad. Así es, el plan de Byte valió pa' puro pito, fin. Y ya, aquí terminó la película y luego salieron otros Watchmen, bien mamalones. Y el comediante renació y andaba chingándose gente con un Bat. Y Treyberg se hizo pez y el Rorschach luego regresó para vengarse como Freddy Krueger. Y la Laurie andaba en una comuna con el Ant-Man y Jennifer Aniston. Y fin otra vez. Y bueno gente, hasta aquí dejamos la historia de Watchmen, también conocida como Mila Hombres y también conocida como Avengers, pero en serio. Espero te haya gustado, te haya divertido. En la parte de abajo te dejo mi Twitter, Facebook y también Instagram. Muchas gracias gente, bye. Chau.